Majestad y Reina de la Niñez, es el momento de que esta linda concurrencia presente escuche ese bello mensaje que tú tienes esta noche para esta linda y preciosa concurrencia que nos acompaña. Majestad. Apreciable señor alcalde municipal, don Roberto Almundo González Lara, respetables personalidades invitadas a ese grandioso evento. Querida Reina de la Niñez, periodo 2008-2009, pueblo santiagueño, muy buenas noches. Mi nombre es Daisy del Carmen Valladares Márquez, estudio tercer grado en el Centro Escolar Santiago de María. Al selecto público en general, presente en este parque San Rafael, a los silentes testigos de los diversos acontecimientos realizados aquí. Quiero manifestar que me siento muy orgullosa y honrada por haber sido electa como Reina de la Niñez para el periodo 2009-2010 de mi querida ciudad. Dentro, celebrando nuestras fiestas patronales, en nombre a nuestro patrón Santiago Apóstol, solicito a las autoridades, instituciones y a las personas que me brindaron su valioso apoyo. Para obtener esta belleza distintiva, continuar cooperando con mis actividades, en manera de representación de la niñez santiagueña. Agradezco a mi familia y a todas las personas que me brindaron su valioso apoyo y con el fin siempre de salir adelante. Le pido a Santiago Apóstol que derrame muchas bendiciones sobre todos nosotros y disfrutemos esta fiesta en paz y con la verdad de los santiagueños. Muchas gracias. Muchas gracias a los medios de comunicación presentes que esta noche le dan cobertura especial a estas actividades patronales santiagueñas. Gracias, gracias Impacto Digital, gracias Canal 24, gracias www.santiagodemaria.com, gracias Canal 99, gracias Radio Café por esa cobertura total que le dan a nuestras festividades patronales en estas lindas fiestas santiagueñas. Vamos en estos momentos a hacer un paréntesis para despedir a alguien muy especial que está dispuesto a ponerlos a bailar esta noche. Va a retirarse en estos momentos nuestro amigo invitado de gala para la fiesta de esta noche, Marito Rivera, quien en estos momentos se va a preparar porque al cierre, al cierre de esta coronación iniciará con su respectiva música para hacer bailar a todos los santiagueños. Más fuerte el aplauso para Mario Rivera, ¿qué pasó? Muy bien, es el momento en que también despedimos a otra elegante y bella reina que representó dignamente a la belleza santiagueña como reina del café durante el periodo 2008-2009. Yo quiero un fuerte aplauso para Guadalupe Primera, reina saliente del café, que en esta noche viene a despedirse de este lindo pueblo. Muy buenas noches, el señor El Mundo González Lara y su consejo y diferentes personas que nos acompañan. Esta noche es para mi honor estar aquí dirigiéndome a ustedes. Primeramente, quiero darles las gracias a Dios por permitirme estar con ustedes. También darles las gracias a mi madre, a mis hermanos y a mi familia por haberme apoyado durante mi reinado. Felicito a las reinas entrantes. También quiero invitarles a la misa que se llevará a cabo el sábado 25, ya que es en honor a nuestro patrón Santiago Apóstol. También les deseo que disfruten las fiestas y que las disfruten sanamente. Les deseo una feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Fuerte el aplauso a nuestra majestad y reina que esta noche se despide.